Nos hemos esforzado desde ya ahora, trabajando, ensayando un nuevo canto que hemos preparado para nuestro Señor. Hay poder, es la primera, un, dos, tres, hay poder. Hola, te saludo del hermano Andrés Paz, soy el guitarrista y violinista principal de LIM. Aquí estamos, dando lo mejor de nosotros para el Señor. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él perdió. Hay poder, 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 sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él perdió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir con esa santidad, tan solo hay poder en Jesús. Dios les bendiga hermanos, mi nombre es Moisés David López, soy parte del grupo de alabanza. Arduo trabajo de ensayos, hasta tardes desvelos, pero siempre con el propósito de alabar y glorificar al Señor. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo... Les invitamos a todos los hermanos a que nos acompañen este 27, 28 y 29 de septiembre, en nuestro 50 aniversario. Les invitamos a todos, a los que son parte, a los que fueron parte de este ministerio, que nos reunamos nuevamente. El 27 aquí en el INCENTRAL, el 28 en el Centro de Convenciones del Hotel Copanty. Y el 29 recordarles que estaremos nuevamente juntos alabando al Señor aquí en el INCENTRAL. ¡Gracias!